Se llevaron todos los computadores, se nos llevaron todos los computadores, se nos dañaron el televisor de la sala, se robaron los computadores de la sala, nos dejaron sin computadores, nos dañaron toda la sala comercial, toda la vitrina comercial la dañaron, los carros, ya pa qué, ya pa qué, ya pa qué, ya pa qué, ya pa qué mierdas, ya pa qué. Todos los carros que estaban exhibidos, como pueden ver, los acabaron a punta de piedra.